Estamos de regreso con las informaciones. Gracias por acompañarnos. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, adelantó que aunque es muy pronto para establecer estadísticas, en algunas direcciones regionales se ha reducido la criminalidad hasta un 60%. Pesqueira atribuye la mejoría en los indicadores al patrullaje por cuadrantes que se viene realizando en 34 sectores, cuya meta es seguirlo extendiendo por todo el país. Con relación a las personas desaparecidas, Pesqueira aseguró que desde finales del año pasado se dispuso a reforzar este departamento para que tan pronto se produzcan las denuncias de las desapariciones de un ciudadano. Se activa un protocolo en el que actúa el Ministerio Público, las distintas alcaldías, las gobernaciones de todo el país, para de esa forma la Policía Nacional tener un mayor seguimiento de estos casos. Mientras que familiares de varios dominicanos denunciaron que no han tenido contactos con sus parientes desde hace 15 días, luego que entraran a Estados Unidos vía a México. Los denunciantes que pidieron no revelar su identidad para proteger la suerte de sus parientes aseguran que la última vez que se comunicaron con ellos se enteraron de que habían entrado a territorio estadounidense. Sin embargo, se espera que llamen a sus familiares para tener respuesta de sus vidas. Dicen que están detenidos, que pueden estar detenidos en Estados Unidos, pero que no pueden asegurar nada, dicen algunos familiares de estos viajeros. Sin embargo, los criollos entraron a Estados Unidos de forma ilegal por la frontera con México, a donde llegaron tras una larga travesía que incluyó El Salvador y Guatemala. Muchos dominicanos lograron permisos de estadía de manera temporal para poder conseguir trabajo en Estados Unidos, mientras otros están detenidos a la espera de ser presentados ante un juez para saber si son acogidos o no. En otro tema, los jueces del cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenan a 30 años de prisión al vigilante Ángel Emilio Santana Martínez, acusado por el Ministerio Público de provocarle la muerte el pasado año a un miembro de seguridad de la empresa automotriz Santo Domingo Motors en el ensanche paraíso del Distrito Nacional. El tribunal que preside la magistrada Keila Pérez Santana adopta la decisión luego de acoger en todas sus partes las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por las fiscales litigantes Cintia Bonetti y Angie Castro. Les demostraron la culpabilidad del acusado del crimen puesto a su cargo en perjuicio de su amigo Ofelio Ernesto Ventura, empleado de la empresa Seguridad y Garantía. En las económicas, el proyecto TRADESUFE, conocido por sus siglas TRAZA, y el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, llevaron a cabo un evento en el Hotel Radisson con el objetivo de reconocer a un selecto grupo de mujeres profesionales dentro del sector fitosanitario. La actividad del proyecto financiado por el Departamento de Agricultura de la Embajada de Estados Unidos contó con la participación de diferentes personalidades del sector, como la viceministra de Organización Rural, Miriam Germán, la directora de la Oficina Sectorial de la Mujer, Indira Mejía, también la directora de Sanidad Vegetal, Rosa Lazala, además del director general del proyecto TRAZA, Brian Rubén. Durante el acto fueron reconocidas por su destacada labor y trayectoria, 23 mujeres profesionales que han aportado significativamente al sector en categorías como inspección de cuarentena vegetal, plaguciagas, inspección de campo académico, laboratorio y honoríficas. Cambiamos de tema y es que el aumento salarial de un 19% de manera gradual entre abril 2003 y enero 2024 fue la salida más fácil tomada por el Comité Nacional de Salarios, tomando en cuenta que los representantes de los trabajadores en común, acuerdo con el gobierno, han planteado la necesidad de alcanzar un pacto por el salario que permitiera ver los reajustes necesarios para que los sueldos respondan a la realidad que vive la población. La información fue ofrecida por el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Salarial, Rafael Pepe Abreu, quien explicó que en distintas reuniones previas al acuerdo, los sindicatos y el gobierno están alineados en lograr este pacto en su esencia se proponía lograr revisiones y ajustes anunciados a las escalas salariales hasta que alcancen el costo de la canasta básica para los tres primeros grupos de ingresos en que el Banco Central divide a la población. Abreu explicó que ante la negativa del sector empresarial, con su visión atrasada, lo que da otra salida más que acatar lo que manda el Código Laboral en cuanto a la revisión y ajuste de los salarios mínimos. Lo que dijo da un alivio a los trabajadores de las empresas privadas no sectorizadas que devengan sueldos mínimos, los cuales representan el 65% de los 2 millones de empleos formales que genera la empresa privada. En las internacionales, los sindicatos se preparan para paralizar Francia el martes a reformar las multidinarias protestas contra la reforma de las pensiones al presidente liberal, Emmanuel Macron, al que acusan de permanecer sordo al rechazo popular. Llamó a los trabajadores, a los ciudadanos, a los jubilados a manifestar masivamente, dijo este lunes Lauren Berger, líder del sindicato. El presidente no puede permanecer sordo, agregó en la radio France Inter. Dos de cada tres franceses, según los sondeos, se oponen a su proyecto de retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para el 2030 y adelantar al 2027 la exigencia de cotizar 43 años para cobrar una pensión completa. Pero elevar una de las edades de jubilación más bajas en Europa busca, según el gobierno, evitar un déficit de caja de las pensiones que cumplirá el objetivo de un sistema equilibrado para el 2030, dijo su portavoz Oliver Beran en la cadena de televisión France 2. Mientras que el presidente de México afirmó el jueves que su país no fabrica ni consume fentanilo, a pesar de las pruebas de lo contrario, y sugirió que la epidemia de Etiopíes sintéticos es gran medida. Es un problema estadounidense que debería ser atendido en ese país. El mandatario mexicano hizo esas declaraciones durante su conferencia matutina justo antes de reunirse con Liz, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, que está de visita en México precisamente para hablar de la crisis generada por esa droga. El pronunciamiento también coincide con los llamamientos de los republicanos estadounidenses a utilizar el ejercicio de Estados Unidos para atacar los laboratorios de drogas en México. Con esta información, ahora vamos a la segunda pausa. Volvemos en breve con más informaciones. A regreso fallece hoy el expelotero Jesús Rojas Aló. El papá que grabó a su hija durante 16 años haciéndole preguntas ahora está nominado a los Oscar.